Bienvenidos. Las fuerzas de Nureddin al-Zanqí en Alepo publicaron escenas del inicio de su más reciente operación junto al frente al-Nusra contra el ejército sirio en las granjas de Malaj. Las fuerzas de al-Nusra y al-Zanqí reunieron vehículos blindados y bombardearon fuertemente posiciones del ejército sirio y sus aliados, quienes luego frustraron el ataque. Mientras tanto, las coordinadas de los elementos armados anunciaron la muerte de decenas de atacantes. Siete soldados turcos murieron y otros 16 resultaron heridos en dos ataques que han sido atribuidos al partido de los trabajadores del Kurdistán, PKK, en el sureste de Turquía. En el estado de Hakkari, cinco soldados murieron en una explosión de una mina en una carretera secundaria. Fuentes militares señalaron que la mina estalló al cruzar un vehículo militar que llevaba un número de soldados. Anteriormente, un soldado turco y un miembro de las fuerzas de seguridad murieron tras detonar un coche bomba en la provincia de Van, según el ejército que por su parte responsabilizó al PKK por el ataque. El Consejo de Seguridad de la ONU se reúne a petición de los Estados Unidos para discutir la reanudación de los combates en la capital de Sudán del Sur, Shuba. El portavoz de vicepresidente, Riyak Mashar, dijo que el país volvió a la guerra y que la cifra de muertos a causa de los enfrentamientos con las fuerzas leales al presidente se elevó a 272. Por su parte, el presidente de Sudán, Omar al-Bashir, efectuó una llamada telefónica con el presidente y su adjunto y les pidió mantenerse controlados y dar la primacía a los intereses del pueblo con el fin de no abrir un resquicio para el terrorismo. El presidente de Yemen, Abed Rabu Mansour Hadi, dijo que sus fuerzas estarán pronto en Sana'a y amenazó con boicotear las consultas de paz jemeníes en Kuwait si las Naciones Unidas impondrían la propuesta de la solución presentada por el enviado de la ONU, Ismail ul-Sheikh Ahmad. Después de llegar a Mareb, al noroeste de Sana'a, acompañado por su adjunto Ali Mohsen al-Ahmar y un número de ministros, Hadi expresó que los golpistas quieren legitimar su golpe de Estado a través de las consultas de Kuwait. El Consejo Presidencial del Gobierno de Consolidación Nacional de Libia expresó su preocupación por las declaraciones de Ajami al-Atiri, encargado de la protección en la prisión donde está detenido Saif al-Islam Qadhafi. La oficina de prensa del presidente del Consejo Presidencial expresó su indignación y sorpresa por las declaraciones de Al-Atiri y las ha calificado de irresponsables y refuerzan la idea de la impunidad. Al-Atiri había dicho que la liberación de Saif al-Islam Qadhafi es parte de cumplir la Ley General de la Amnistía emitida por el Parlamento Libio. Muchas gracias y hasta luego.